Revisamos hasta ahora información relevante que está disponible en el sitio web de www.chile.cl Incendio forestal con peligro de propagarse a casas es declarado en la región de Valparaíso. Hay dos incendios forestales que se han registrado la tarde de este domingo en el sector de Laguna Verde, en el camino Los Lobos en la región de Valparaíso. El segundo de ellos se declaró alrededor de las 18 horas, se encontraría cerca de la villa Edén Alto en la zona, según la información que consigna Radio Bio Bio. Y la UNEMI además mantiene la alerta roja que ya había decretado el jueves para la región de Valparaíso, producto de la gran cantidad de incendios forestales que se han registrado en ese punto. Bomberos junto a brigadistas de la CONAF se encuentran trabajando en el sector de Laguna Verde, intentando controlar las llamas para que naturalmente no pase a mayores este nuevo siniestro que se genera en Valparaíso. Vamos a estar pendientes de este tema y por supuesto una vez que haya más novedades se las vamos a contar acá en CNN Chile.